Hay una calle, acaso con la luna en el charco singularmente rota. En un silbido lerdo el tango se demora. Lentamente se encuentra con la nostalgia sorda y el hombre viene, avanza, no recuerda su historia, casi no se conoce la voz, lleva su sombra, siempre lleva un olvido parecido a la sombra, lo sigue como un perro la sombra de la sombra derramada en la calle y agitando la cola. Pero el hombre camina y avanza, pero viene antiguamente oscuro al medio de la noche. Hay esta calle y esa, hay muchas pero y otra, con un hombre silbando y arrastrando su sombra, pesadamente a oscura, nocturnamente a solas, silbando, transitando su trozo de memoria, este mes y su plazo de pan muerto en la hora, transitando los muros donde la gente escribe su pasión en mayúscula, aviva voz de cal, pero de cal nocturna. Hay un hombre que viene, por aquí viene un hombre, de todos los suburbios a altas horas transitan los hombres y su sombra, las ciudades conocen ese silbido duro, las ciudades conocen ese silbido, es duro verlos como caminan por su larga memoria, en tanto las palabras caen de las paredes, caen del muro afónico, caen y lo sustentan, y todas las mayúsculas avanzan cuando avanza, avanzan y sostienen ese silbido duro. Porque los barrios tienen un silencio de lata, los ojos quietos, tienen una fiebrada gana, una fotografía donde el amor es viejo, maderas donde el viento penetra dando hachazos, y esa fe y ese niño y ese raído tango. Pero el silbido sabe, hace mucho ha entendido que caminar es largo, y en medio de la noche nadie pregunta nada. Se siente como duerme la soledad en su peso, se ve el hollín acuoso que lame y lame y lame, y los pasos golpean, tumban el polvo, pasan, sus pisadas percuten como un vientre de trapo, deshilachados siguen, duran, callan y pasan, van infinitamente tumbándose los pasos. Cuando muera la luna la calle dará un grito, un violento alarido de animales violados.